Más una muerte dolorosa. Antonio David Flores anuncia medidas legales contra María Patiño. Antonio David Flores ha lanzado un nuevo vídeo en su canal de YouTube, titulado, Y pasaron las 48 horas. Debemos recordar que el malagueño, había advertido anteriormente a María Patiño y la fábrica de la tele, que si en 48 horas, no aportaban todos los documentos y grabaciones en los que se mostraba supuestamente Antonio David pegando él mismo los carteles con su foto y la palabra maltratador debajo, entonces, él emprendería acciones legales. El plazo de las 48 horas que había dado Antonio David ya se ha cumplido, y ahora, a través de su canal de YouTube, el malagueño ha dejado claro sus próximos pasos. Antonio David Flores anuncia demanda contra María Patiño. El malagueño se dirigió a sus seguidores de la siguiente manera. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Me alegro de que estén por aquí, por el canal, vuestro canal y obviamente después del emplazamiento que les ofrecía María Patiño y a los productores de la fábrica de la tele, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, no han hecho absolutamente nada, han obviado la propuesta que les ofrecí sobre la posibilidad de que toda esa documentación a la que hacían referencia, lo pudieran mostrar ante vosotros ante la audiencia para acreditar que contaban verdades. Hechos que se pudieran demostrar. Ese emplazamiento fue de 48 horas para que demostraran todo aquello que me habían imputado. Hablamos concretamente de esa colocación de carteles donde figuraba mi imagen con la palabra maltratador debajo, donde decía María Patiño que se había celebrado un juicio, que a ese juicio habían asistido testigos y que había grabaciones de los negocios colindantes a mi domicilio, donde se veía que era yo la persona que colocaba o que pegaba esos carteles. A partir de aquí, voy a explicarnos qué es lo que ocurrido y las decisiones que voy a tomar. ¿Qué es lo que ha pasado? Han obviado tanto el sábado como el domingo en Socialite este asunto. El malagueño indica que han obviado su propuesta, ya que, no tienen forma de demostrar que eso sea cierto. Porque ese juicio que María Patiño indicaba, nunca ha existido. Y ante esto, Antonio David, se dirige a la audiencia de Sálvame y de la fábrica de la tele, y les dice que estas personas, los productores de este programa, junto a María Patiño les han mentido. El malagueño recalca, que el objetivo de esta gente es hacerle daño a él y a su familia, como represalias por la demanda de juicio laboral, en las que han salido culpables. Y ante esto Antonio David Flores, indica, soy de los pocos que tiene el valor de denunciar. ¿Pero sabes por qué? Porque yo no voy a pactar ninguna denuncia con vosotros, yo no voy a retirar ninguna denuncia, el daño que me estás haciendo a mí y a mi familia lo tenéis que pagar y para eso está la vía judicial. Finalmente, el ex de Rocío Carrasco, se ha mostrado muy agradecido, por la acogida que ha tenido el canal, llegando casi ya, a el millón de visualizaciones, con casi 70.000 suscriptores. Al final, esto es la recompensa de lo que estamos haciendo todos que es justamente luchar contra las injusticias, contra las cosas que nos hacen daño, contra aquello con lo que no estamos de acuerdo. Familia, muchas gracias por estar ahí, les mando un beso enorme chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!